Saludos a todos mis amigos, sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el video del día de hoy Ponte progre, hazte pobre, pero señores es que eso no falla, no falla señores y eso es lo que le está tocando vivir en sus carnes A Gal Gadot, a Patty Yankees con su producto Wonder Woman 1984 Porque es que resulta que se alejaron definitivamente de la línea y la argumentación de la historia Quisieron ponerle a esto connotación política en una época donde la gente ya está dando pereza incluso ir a cine Porque sufren constantemente decepciones, porque no están yendo a entretenerse sino sencillamente a intentar Que les laven la cabeza, mis amigos antes de leerles, de decirles estas cifras Recuerden click en el botón de suscripción, que no cuesta absolutamente nada Y recuerden compartir en sus redes sociales, en Facebook, Twitter, Whatsapp, Instagram, en blogs, donde sea Para que la gente se dé cuenta de que Wonder Woman es un bidón de estos de basura incendiada Señores, vamos entonces a entrar en el artículo y por el lado de allá les voy a dejar los enlaces Algunos cuantos de lo que hemos hablado acerca de Wonder Woman Amigos, muchísimas gracias a todos ustedes que me están apoyando constantemente Aquí en los canales, compartiendo en sus redes sociales Dejando sus comentarios, ahí Haciendo que la gente se dé cuenta de este canal y la opinión Porque recuerden, Shadow Ban, oh para nada señores, mis amigos Vamos ahora si a entrar en el artículo y dice así La taquilla de Wonder Woman 1984 Es peor de lo estimado, señores Estamos aquí prácticamente ante una vez de presa Idéntico, el mismo modus operandi Quisieron llevar una connotación política en la película Cuando las películas de esta clase es para entretener a la gente Para poderlas aislar Sacar de la realidad Que pasen un buen rato sin preocuparse de otras cosas Del mundo real Se están encontrando con paralelismos Entre personajes de ficción Y en este caso El presidente de la zanahoria parlanchina Señores Esto es lo que pasa Cuando intentan Desligarse completamente Lo que es una película de superhéroes De super heroínas Se quieren poner a dar Connotaciones más allá Que nadie ha pedido Señores, vamos a leer aquí lo que dice Tras el hundimiento de Wonder Woman 1984 En China Se supo que la taquilla internacional de la película Sigue su ejemplo Y es menos de lo estimado Se dieron en toda la boca Con esta producción Porque hicieron dar mensajes Que incluso, es que incluso Les salió terriblemente mal Porque esto de 1984 Iba a ser lanzado Antes de las elecciones Tenía un motivo Terminar de Desestimular la votación Por el presidente Zanahoria parlanchina Este es un producto Que está desactualizado Como ya lo hablamos En un video pasado Los sitios comerciales de Hollywood Fijaron a Wonder Woman 1984 Para abrir Con 60 millones de dólares A nivel internacional Pero no se acerca a eso Ya que se estima Que Wonder Woman 1984 Solo abrió con 38.5 millones de dólares A nivel internacional Se quedó por detrás De las peores estimaciones Ellos decían Bueno, con 60 vamos bien Vamos bien Bajito pero vamos bien Se quedaron Muy por debajo De esa cifra Con respecto a China Los chinos Están evitando La película en masa Ya que Wonder Woman 1984 Ocupó el segundo lugar Con 18.8 millones de dólares Mucho más bajo Que las estimaciones De 40 millones de dólares Hablando del cine Del cine En el país asiático En China Una población De más de mil millones De personas Y no están yendo allá A ver esta película Primero que todo Porque hay otras Producciones chinas Que a la gente Le gusta más apoyar Número dos Porque también A esta gente Le importa un poquito menos Lo que pasa Con los superhéroes Occidentales Y número tres Lanzaron esta película Criticando y haciendo Un paralelismo Que eso es lo más obvio Entre Donald Trompetas Y el personaje aquí De ficción El villano Max Lord Señores Como van a Como Como quieren Que esa gente allá Vaya a ver eso Si se va a encontrar Con que también Los están poniendo En la realidad O sea Es que es una Una locura De verdad Lo que esta gente Occidental Estos progres Están queriendo hacer Y lo digo así Con el tema Político Los progres Que ya saben Que era Lo que Era el presidente La zanahoria Parlan China Lo que es El viejito Que no sabe Donde está parado Las dos Los dos espectros Ahí de la política No solo en Estados Unidos Sino en el mundo Y cuáles son Los viejitos Lo que hace La retórica El viejito Que no sabe Donde está parado Cuál es su dirección Hacia todo esto De la PC De la corrección Política Tan Ahí está el resultado Ponte progre Hazte pobre Detrás de la tienda local The Rescue La primera mujer maravilla Abrió con 38 millones De dólares En China Las críticas chinas También son más negativas En comparación Con la primera película Sace en toda la boca Tampoco se puede culpar A la pandemia Por el pobre desempeño De taquilla Porque eso se tuvo En cuenta Con las estimaciones Y los chinesinos Los cines chinos Han vuelto Básicamente a la normalidad Lo que Wonder Woman En 1984 Parece ser Aves de presa Nuevamente Donde la gente No va A ir A ver Esta película Aves de presa Se están metiendo Con Los hombres Directamente Aquí se están metiendo Es a nivel De la política Y por ejemplo Si regresamos A Estados Unidos Lo que están haciendo Es la comparación De este personaje Están insultando A la mitad De la gente De los seguidores Que hay por El presidente De la zanahoria Parlanchina Yo sigo diciendo Esta gente Tiene que tener Una presión Política Y económica Muy fuerte Para Desviarse Completamente De la idea De lo que tiene Que ser un producto En este caso De superhéroes Para tenerse En que meter Con las Fainas De la realidad Sabiendo Los resultados A los que van A llevar Directamente Incitando A la mitad De la población De Estados Unidos Que apoya A la zanahoria Parlanchina Y así creen Que les quiere Y así desean Que les vaya bien No pues no Se han equivocado Otra vez Otra vez Evitando Todos los spoilers Para que Parece que Wonder Woman 1984 No tiene acción Eso fue lo que Habíamos comentado La vez pasada Especialmente En comparación Con la primera Película Que tuvo lugar Durante la primera Guerra mundial Señores Hasta aquí el artículo Esto Se hunde Se hunde Esta película No está logrando Atrapar a la gente Porque Primero que tope La gente ya Tiene un poquito Más de pereza Salir por ahí Que la gente Está preocupada Vayan otras cosas Enfocada En otras cosas Porque la gente Sabe que le están Queriendo lavar la cabeza Gente sabe Que la comparación Que hay con el presidente La zanahoria Parlanchina Y que eso De todas formas Ya pasó Lo que tenía que pasar Las plataformas Diciendo Vamos a eliminar El que diga Lo contrario De que las elecciones Estuvieron Completamente honestas Vamos a eliminar Todas esas cosas La manipulación El resultado Ya se vio Ya se sabe Quien va a ser Entonces Este producto En sí No está hecho Para entretener No está hecho Para Oh Vamos a ver Que va a ser La princesa Dianita Oh No señores Está completamente Actualizado Para las intenciones Repito nuevamente Las intenciones Nosotros tenemos Que ver Cuáles son las Intenciones De todas estas De todas estas Compañías Todos estos Productos Cuando intentan Engañar a la gente La intención De esta película Era mover Reactivamente Tratar de convencer Haciendo un paralelismo Tácito De un personaje De ficción Y lo que era La zanahoria Parlanchina Si querían Hacer Que las personas Finalmente Dedicaran Su voto Hacia El viejito Que no sabe Dónde está parado Esa es La intención De esta película Amigos Se sigue hundiendo Sigue hundiendo Wonder Woman 1984 Ponte progre Hazte pobre Les estaré leyendo En la calle Comentario Recuerden Click En el botón De suscripción Que no cuesta Absolutamente nada Y sigan Compartiendo En sus redes sociales Y viendo más videos Aquí en el canal No siendo más Me despido Hasta pronto